Música Digo, se dice Fortnite si juegas por la noche, indécil, ¿eh? Hostia, se va la... pero es un monólogo Eh... ¿Sabes que he llevado el teléfono así cogido como si fuera una tostada? ¿Te encuentras el ascensor abajo? Hostia, qué alegría A mí el día ya me compensa, ¿sabes? Es que te escucho vivir, ¿sabes de verdad? Porque la gente mayor tiene la puta manía de tocarlo absolutamente todo para saber si está hablando Es que dan cara de decir, señora, toque aquí, o sea, todo, todo toca ¡Optimismo de Estado puro, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!